Bueno mis amigos, ¿cómo están? Vamos por la parte número 4 de paredes de abdomen, pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen es dividida por la poneolosis del músculo transverso, que es un músculo que pertenece al grupo anterolateral, en dos grupos. Un grupo anterior representado por el psoas ciliaco y el cuadrado de los lomos, o cuadrado lumbar, y un grupo posterior propiamente dicho. Acá vemos cómo desde los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares y la fosa ilíaca interna, viene bajando el psoas ciliaco y se inserta distalmente en el trocánter menor del hueso fémur. Es el único músculo que se inserta en el trocánter menor del fémur. El espacio que nos queda entre la décima segunda costilla, la columna lumbar y la cresta ilíaca es ocupado por el otro músculo que pertenece al grupo anterior, que es el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Acá lo vemos, psoas ciliaco, cuadrado lumbar en lila gay, diafragma y acá está el riñón. Voy rápido porque si no, no llegamos. El grupo posterior, propiamente dicho, es el que le da un poquito de dificultad al tema, pero no tanto. Vamos a ver que todos los músculos que forman este grupo posterior están dispuestos en tres planos. Un plano profundo, donde encontramos músculos que ocupan segmentos vertebrales cortos, de 4 a 5 vértebras que se denominan músculos cortos, y dos músculos largos que son el dorsal largo y el sacro lumbar. Todo esto empaquetado en unas columnas bien posteriores y profundas, que son los músculos de la gotera o músculos epizomíticos. Después tenemos el plano medio que corresponde al cerrato menor posterior y inferior, y más superficialmente el dorsal ancho. Acá vemos cómo se encolumnan todos los músculos cortos entre las aposis transversas y las espinosas en la gotera vertebral y forman los músculos de la gotera. Tenemos entonces el transverso espinoso, el epi espinoso, el inter espinoso y el inter transversario. Estos músculos van en estos segmentos ocupando vértebras de 3 o 4 porciones de la columna. Como particularidad hablamos del transverso espinoso, donde hay dos teorías que explican cómo se insertan, que la deben haber escuchado, la de Trollard y la de Winkler. La de Trollard dice que va de la aposis transversa de una vértebra a las 4 de arriba. A las dos primeras va a las láminas y a las dos segundas va a las aposis espinosas. La teoría de Winkler, que es un poco más fácil, dice que va desde una lámina a las aposis transversas de las 4 vértebras de abajo. Y así se van interponiendo a nivel de toda la columna. Y por último les digo que el epi espinoso ocupa todo el segmento torácico y las dos primeras vértebras lumbares. Va de aposis espinosa a aposis espinosa. Se inserta aproximadamente en las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras lumbares y de ahí va a las aposis espinosas de todas las vértebras torácicas, de las 10 primeras vértebras torácicas. Bien, entonces acá tenemos los músculos de la gotera y acá vemos una masa común, se llama así, masa común, que se inserta en la columna lumbar y la cresta ilíaca y de la cual van a salir los músculos de la gotera y también los dos músculos largos, que son el dorsal largo, que se va a insertar en las aposis transversas hasta la segunda vértebra cervical y el sacro lumbar más hacia afuera o hilio costo-costo cervical, que va de la masa común hasta las seis últimas costillas, arcos posteriores, es la porción infroexterna y la segunda porción suproexterna va desde los arcos posteriores de las seis primeras costillas a las aposis transversas de las cinco últimas vértebras cervicales. Estos son todos los músculos profundos. En el plano medio tenemos el cerrato menor posterioreo inferior, que va desde las dos últimas vértebras torácicas y las dos primeras vértebras lumbares a las cuatro últimas costillas, este que está acá en verde. Y más superficial tenemos el dorsal ancho. Ahora bien, esto es una columna dorsal lumbar vista de atrás, vamos a ver los músculos anterolaterales que llegan hasta atrás. El más profundo era el transverso, después seguía el oblicuo menor, que ocupaba un triángulo a nivel infroexterno, y por último teníamos el oblicuo mayor, del cual solamente veíamos el borde posterior, ¿se acuerdan? Bien, ahora estos músculos conviven, coexisten con los músculos que acabamos de ver de la pared posterior del abdomen, que son los músculos de la gotera, en el plano más profundo, en el plano siguiente el cerrato menor posterioreo inferior y más superficial el dorsal ancho. En el plano medio de los músculos de la gotera se delimita este espacio que se denomina cuadrilátero de Grinfeld, que es una zona débil de la pared posterior del abdomen. Entre los músculos de la gotera hacia adentro, el cerrato menor posterioreo inferior hacia arriba y hacia adentro, la décima segunda costilla hacia arriba, y el borde superior o superinterno del oblicuo menor hacia abajo y hacia afuera. El piso está dado por el transverso. Cuando ponemos el último músculo que nos queda de los músculos posteriores, que es el dorsal ancho, se nos delimita en un plano más superficial el triángulo de Petit. Entre el borde infero externo del dorsal ancho, la cresta ilíaca y el borde posterior del oblicuo mayor. El piso está dado por el oblicuo menor. Cuadrilátero de Grinfeld y triángulo de Petit son dos zonas débil del abdomen. Bueno, fíjense, acá vemos una pared abdominal posterior, los músculos vistos desde superficial. Acá estaría el oblicuo mayor izquierdo y ese se delimita el triángulo de Petit. Acá vemos, por transparencia, los músculos de la gotera, la décima segunda costilla, el cerrato menor posterioreo inferior y el oblicuo menor. Y acá tenemos el cuadrilátero de Grinfeld. Grinfeld en un plano medio y Petit en un plano profundo. Fui rápido porque si no no alcanzaba el tiempo. Gente, suerte y espero estar dentro de los nueve minutos. Hasta luego.